pendiente aventura. Sí, por supuesto, vamos a regresar al tema, pero es que estaba oyendo a Luis Miguel. Yo en productriz ya. Estamos en el escándalo. Era como una pausa agradable, un respiro a esta situación. Para tener amigos porque ya no queremos más amigos. Vienen las lágrimas de Niurka. Explica por qué Niurka se puso a llorar en las redes sociales, por favor. Resulta ser, perdón, que Niurka ve la entrevista que nosotros publicamos el viernes en nuestro espacio de YouTube y a ella le llamó mucho la atención el fragmento donde Juan habla de la calidad humana. Y entonces ella dice, ¿cómo puedes tú decir que tengamos empatía con la calidad humana cuando tú me has lastimado, me quisiste cobrar cuatro millones y medio, fuiste un mal padre con Emilio, confesó que también en su momento ella perdió un bebé cuando estaba siendo aventurera y que Juan le decía, ya levántate, levántate, levántate que ya tienes que irte a trabajar. Entonces, ahí es donde ella empieza a soltar estas bombas en sus redes sociales y eso es un parte de lo que dijo Niurka en su cuenta de Instagram. ¿Dónde está tu calidad humana? ¿Dónde estuvo? Cuando me dejaste dos horas que me dio hipotermia en una última escena en la novela Velo de Novia, dentro del agua, en Veracruz. Dos horas en el agua helada. ¿Dónde está tu calidad? ¿Dónde estuvo tu calidad humana? ¿Qué pasó con tu pura calidad humana? ¿Y pretendes porque el público, la prensa y yo digamos que Irina no baila? ¿Victimizarla solo porque no baila? ¿Eh? 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 Ella no sabe lo que es sufrir. Y hay mucho más. Pica y se extiende. ¿Me entiendes, Juan? Mucho más. Es solo una fracción de la historia para hablar de tu calidad humana de hoy. ¿Eh? Porque lo que estás intentando, evidentemente, es dejarme a mí como la bruja del cuento. ¿Sí me entiendes? Ahí está, es mucho más largo lo que dice Niurka en redes sociales, pero se quebró. O sea, es demasiado el dolor que están cargando. Demasiados recuerdos, demasiadas historias que les duelen, que les laceran, que les lastiman, y ahorita está saliendo todo. Lo de Emilio es bien fuerte. ¿Sabes qué pasa? De todo lo que dijo que es fuerte, lo de Emilio a mí me pareció, si me voló la tapa. Es que en algo sí coincido. Pero habría que ver qué tan cierto es. Y en algo sí coincido. ¿Qué dice él? ¿Qué dice Manuel? Emilio también lo ha comentado, ¿eh? Creo. Porque ella habla de diez años. Juelito siempre defiende a Juan, nosotros se han dado cuenta. No, no, pero hay que ver también la otra parte. Ayer desameritó mi comentario de las personas que asistieron a ver aventurera, ¿y ahora qué? No, yo creo que Joel está haciendo lo correcto, te voy a decir. Es la nueva aventurera, Joel. Si me haces caso, te voy a explicar. Siempre hay que tener la réplica, ¿no? Claro. La versión de Niurka dice eso, pero es importante dejar que la otra parte se defienda. Es lógico para nosotros como periodistas. Por supuesto que le creo a Niurka. De hecho, creo que ayer Juan Osorio muy noche dio una declaración sobre estas reacciones, en donde mi compañera Pati Cuevas le pregunta sobre si piensa, y él está muy claro en que, pues, no piensa, pues, digamos que perdonar todas estas situaciones que se han estado... Él dice, yo no tengo problema. Él dice, yo no tengo problema. Pero sí tiene problemas porque, por ejemplo, el viernes cayó a Claudia Maldonado cuando le pregunta sobre el Niurka. Pero a ver, todos conocemos a Juan Osorio, y todos sabemos que está viviendo en este momento una gran presión y un gran estrés. Entonces, también es entendible, porque también hay que reconocer que como prensa no hemos quitado el dedo del renglón, estamos en nuestro derecho. Pero ¿sabes qué, jefa? Todo sería más fácil si el señor Juan Osorio, se lo digo con todo respeto porque se le quiere en este espacio, aunque usted diga que en este momento no tanto, reconocer que se equivocó al poner a una protagonista que no debió ser. Estamos viendo las imágenes que la propia Irina Baeva subió, ¿eh? En donde se ve el Salón Ángeles vacío. Irina, te queremos ayudar y no mira cómo está la mesa vacía. Son de Irina Baeva las imágenes, ¿eh? Están sacadas de la cuenta de Irina Baeva. Parece un ensayo, no parece una función. Esa es la cosa. Hasta el concierto de la segunda generación de la academia. No, teatro en breve está llenando más. En el Palacio de los Rebotes lleno más. Yo creo que aquí es importante para esta nueva etapa de aventurar este reestreno y en pro de lo que apreciamos a Juan Osorio, es cambiar totalmente la estrategia y yo diría que es quitar el foco de esta pieza del engrame que no está funcionando y dárselo el foco a las otras personas del elenco que están ahí.